Bueno, que ha estado al frente de cada una de las acciones, yo he estado monitoreando, he estado haciéndole seguimiento. Personalmente he ido a los sectores donde no he podido asistir producto de la cantidad de comunidades. Ha estado la directora de infraestructura, ha estado la primera combatiente, es decir, hemos estado dando la cara, que es lo que nos caracteriza a nosotros, acompañar al pueblo, sobre todo en los momentos de dificultad, y aquí estamos. Como ya hemos elaborado nosotros el plan de atención preventiva ante la llegada de las lluvias, lo que ocurrió durante los días pasados fue una vaguada que atravesaba parte del territorio nacional, no es la llegada de las lluvias. Nosotros usualmente durante estos cuatro años que hemos estado al frente de la alcaldía, ejecutamos este plan justamente en el mes de marzo para evitar afectaciones, y gracias a Dios en años anteriores pues hemos garantizado que este plan cumpla sus efectos y bueno, no hemos tenido complejidad. Lamentablemente insisto, esta lluvia que cayó durante apenas media hora es la equivalente a lo que puede caer durante dos días seguidos en estos territorios, muy focalizados, y bueno, ya nosotros tenemos preparado nuestro plan que estará ya en práctica para las próximas semanas finales del mes de marzo, pero mientras tanto estamos desplegando todo. Gracias.